hola que tal amigos les saluda leandro el chatito con el youtuber nicaragüense que tal como están gusto de saludarlos aquí enfocándole un área que si les recomiendo para vivir en el área de la south rise pero es un área cara pero a sus alrededores también puede encontrar precios económicos en apartamentos y también puede buscar casas buenas este es un área buena un área en la ciudad de la West University que le llaman City of West University y podemos enfocarle aquí el área vamos a recorrer un poco esta vecindad acompáñenme a los niños bañándose vamos a enfocar eso vamos a dedicarnos aquí a enfocar las casas las vecindades aquí estamos amigos ahí vemos que hay trabajo están los amigos ahí hispano nuestra gente hispana ahí trabajando remodelando el parque así se remodela el parque mire qué bonita aquí las casas están grandes árboles dan sombra por aquí queda cerca la universidad de la la Rice University y también queda cerca el 59 la Interestatal 59 la Kirby le queda cerca el Centro Médico también le queda cerca el Astrodome o el Reliance Stadium el 610 el 610 es un área bien céntrica un área buena buenísima le queda cerca la galería le queda cerca todo lo que todo lo bueno que hay aquí en Houston le queda cerca aquí en este área es como una pequeña ciudad aquí entre medio de Houston está la City de Bel Air también como pueden oír al GPS vamos acercándonos en la Kirby como les dije para los nuevos suscriptores para los nuevos suscriptores yo soy Leandro el chatito con youtubero nicaragüense aquí haciéndoles videos para que ustedes puedan conocer el área de Houston y Estados Unidos también en las carreteras en todas partes hago videos de carreteras me dedico a andar entregando aquí paquetería en el área metropolitana de Houston como pueden ver las casas que están bien bonitas y sus alrededores no no trabajo para ninguna compañía trabajo individual este es un emprendimiento propio el chatito aquí estamos amigos enfocándole el área del actor visual como pueden ver las casas aquí están bien bonitas no se olviden suscribirse al canal amigo denle like al video compartirlo con sus familias y amistades y tocar la campanita para recibir nuevas notificaciones pueden dar sus comentarios abajo cualquier comentario bueno o malo es bienvenido díganme ustedes de qué quieren que hagamos los videos de qué lugar quiere que ande el chatito para ver los videos bueno vamos a ahogar aquí a la izquierda en la West Holcomb esta es la West Holcomb amigos que es la misma Bel Air Boulevard para aquellos que no conocen el área de Houston si usted va aquí a la derecha para acá lo lleva a la Bel Air y va a ir a la mera mata que es la Bel Air y Hillcroft Bel Air y Fondren Bel Air y Gessner toda esa calle esta Bel Air es grandísima y aquí se convierte en la West Holcomb Boulevard en el bloque dos mil quinientos dos mil seiscientos allá por la Gessner y Bel Air ya son bloque de nueve mil no de diez mil bloque diez mil eso quiere decir que está como a ocho millas de aquí la Gessner se va para allá así es cada mil de los bloques para que usted sepa es una milla ok cada mil es una milla aquí vamos a hablar a la izquierda ahorita en la Bel Air o Holcomb Boulevard la West Holcomb Boulevard aquí están los negocios bonitos negocios que hay por aquí Flower Corner Optical Herb Donuts Fashion Design es muy diferente a otras áreas es un área alta cara si tiene dinero pues si le alcanza su bolsillo amigos pues se le recomienda no 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 green bread, pero como siempre en la esquina está el water burger, miren, una de las hamburguesas icónicas de aquí, del área de Houston, en el estado de Texas, una de las mejores, aquí está, miren, el water burger, es una de las mejores, yo prefiero el water burger que cualquier otra hamburguesa, es menos grasosa, no tiene mucha grasa en la carne, es bien seca, y lleva lechuga, lleva tomate, lleva cebolla, lleva pepino, lleva de todo un poco que le puedes pedir ahí, le puedes pedir hasta a la peño, y puedes pedir lo que te lo hagan de la manera que usted guste, puede ser que te tosten el pan, puede que te hagan las cebollitas al grill, cocinadas, de como usted quiera, si quiere mayonesa, quiere cambiar el pan por otro tipo de pan, te lo cambian, y las papitas están bien sabrosas también, aquí andamos en la West Hong Kong Boulevard, pero, esta es la Greenbrier, esta es la Greenbrier, mira, aquí hay una estrella de la historia. Bueno, vamos a arribar aquí a nuestro destino, con esta imagen, nos vamos a despedir del video, no se olviden suscribirse al canal y denle like al video. Como les dije anteriormente, soy Lelandico conocido como El Chatito. Mucho gusto de verlos y hasta pronto. Yala, bye.